Y tenemos un mensajito. Yo sé que vos sos mamero. Yo también soy bastante mamero. Yo amo a mi madre con locura. Yo también. No nos vamos a pelear. Tenemos un mensajito. No sé qué peso tiene este mensaje de Carmen, que es nuestra vecina. La requeremos. Ya está el fantasma de mamá acá. Está el fantasma de mamá. Y ahora con este mensajito yo te recomiendo que te pongas cómodo porque me parece que tiene un pesito este mensaje. A ver, Carmen, bienvenida. Qué calor, qué calor. Me enteré que tenés novia. Otra vez otra novia. Ay, Dios mío, cuántas veces fui suegra. No quiero ser más suegra. Quiero ser abuela. ¡Carmen! Es la Carmen que queremos. Es una Carmen que tira centro. Es una Carmen que piensa en serio. El centro te pega a vos en la pera. Te tira el centro. Y aunque no sea su programa. Ya no, no. Jugó para el centro. Dijo, los chicos necesitan un centro, tomen. Es Messi siempre. ¿Te gustaría ser papá? Eh... No, porque dicen que hay imposiciones medio sociales y culturales y quizás así no. La verdad no me interesa ser papá. O sea, puede pasar también. Tienen una familia bastante poco correcta. Y nunca fue pensado el hecho de criar un hijo y enseñarle que a los 20 tiene que casarse, 25 tener un hijo y dar nietos y todo eso. Porque realmente mi viejo, ¿qué enseñanza puede darme en ese sentido? Porque tuvo muchas mujeres, muchos hijos y hizo lo que pudo, lo que nosotros podemos. Bueno, pero me diste una banda de Santiago. Aprendí mucho y lo amo con locura. Lo siento más presente que cuando estaba vivo. Hay una cosa de él que sigue en mí y me encanta muchas veces cuando voy por el barro que me dieron Santiago. Y yo me siento como que está. También hay algo de acompañarme. Pero el hecho de tener hijos, volviendo a tu pregunta, no es algo que hoy sienta la necesidad. Tengo 34 años y me parece que no... Podría, pero no. Me gusta mucho mi vida en este momento y yo no sé si... No, no, no. Es responsable. Es responsable poder verlo y decir... Y no es egoísta, es al contrario. La gente que trae hijos y no sabe tal vez después qué hacer... Digo, no qué hacer, sino no sabe cómo criarlos o se cuestiona por qué lo hizo. Yo creo que en este momento de mi vida siento y elijo no traerlos. El mundo está muy roto. Estoy en un lugar donde siento que si tengo un hijo, me pondría una reposera y lo debería respirar 24 horas. Claro, claro. Igual pasa al principio eso. Pasa al principio. A ver si respira, a ver si está bien, qué necesita. Le hacen burina en el colegio o me mato. Me muero. Me muero. Entonces, claramente sería un gran padre y en algún momento de la vida tal vez me toque. Veremos. No lo busco. ¿Cómo lo sé?